La policía rusa halló hoy los restos descuartizados de varios niños, todos menores de 6 años y miembros de una familia numerosa, en un piso de la ciudad de Nizhny Novgorol, a unos 440 kilómetros al este de Moscú. Los investigadores del comité de instrucción y agentes de la policía accedieron hoy por la ventana en un domicilio y hallaron allí los restos descuartizados de los niños, señala un comunicado difundido por las autoridades de este país. Se sabe que en ese piso vivía una familia con seis hijos, pero todavía no se ha constatado cuántos de ellos están entre los restos localizados. También se desconoce el paradero de los padres de los niños asesinados, por lo que no sabe si están implicados en el brutal crimen, agrega el comunicado. Los niños dejaron de ir a la guardería a partir del 25 de julio y los trabajadores del centro informaron de la situación a las fuerzas del orden, explica la nota. Cuando la policía fue al domicilio de los pequeños a comprobar la denuncia, nadie les abrió la puerta y los vecinos aseguraron haber visto al padre de la familia abandonar su piso el día anterior.